Bueno, el toque, la busca castellano, tiene que ser a primer el tiro, bueno, el disparo por la vía 13, Brian, el lanzamiento, está sacando batazo de fly profundo por el jardín izquierdo, la va buscando el jardinero, la bola, choca en la pared, van a venir dos para los toros, doble remolcador de dos para Peter O'Brien. Strike, cantado y esponchado, Hanson, el batazo de fly profundo por el jardín central, la va buscando rápidamente César Cuello, da la vuelta y la espera para el tercer autelín, primeras y luego James Candelario conectó doble, le trajo la tercera, el batazo que no le llegó Mateo, la bola siguió de hit al prado central, el batazo entre primera y segunda, la bola de hit al prado derecho para Núñez, lanzamiento, le hizo swing y no encontró nada, parado para allá, abanica y esponchado Leiglo, fuerte el batazo pero de frente al tercera base, había tal Avelino, el disparo a la inicial y por la vía 5. Candelario, el primer lamento, está sacando batazo de fly profundo, la va buscando Eric Filia, sigue buscando y se la llevó. Strike, cantado y esponchado Núñez. Línea fuerte al prado izquierdo, la tiene Filia, viene al plato desde la tercera y va a anotar fácil Jorge Mateo, la número 4. Está sacando dado de frente al torpedero Gustavo Núñez, el disparo a la inicial, 6-3 la jugada. Empelada con presidente, la tiene el inicialista, el mismo va a pisar Jesse Castillo, falló Corribón con para de ponches más. Y aquí, retira de 1, 2 y 3 con esa línea que se llevó de aire, Jesse Castillo. Línea de Hint por encima del intermediista, que fue Wilkie, el lanzamiento llegó afuera, va el disparo. Seife en segunda, se la robó Wilkie. Le hizo swing y no encontró nada, Candelario se va ponchado. Le hizo swing, Hanson, y no encontró nada. No se fue el corredor, va el disparo de Wilkie. Out en segunda. El rodado entre primera y segunda, la bola siguió de hit al prado derecho. Lanzamiento fuerte, el batazo de hit al jardín derecho, puede llegar a tercera Gustavo Núñez. Cortó el jardinero y va a dar fácil. Ahí sencillo para Miguel Gómez. El rodado entre primera y segunda, la bola de hit al jardín derecho. Línea de hit al jardín derecho. Dobló de segundo por tercera, viene al plato el disparo y anotó. El lanzamiento línea de hit al prado derecho. Ya notó Franchi, detienen a Jessy Castillo. Hay un disparo a segunda, Seife en segunda. Lanzamiento línea entre Royce, en el fin, la bola pica de hit. Ya se empató el juego, viene al plato el corredor de segunda, César Pueyo y los leones. Toman la delantera y ahora están ganando cinco carreras por cuatro. Y Ogenes Salmengó en la lomita, el batazo que viene hacia adelante, el jardinero derecho. Por poco se le pasa a Jimmy Paredes. Al primer lanzamiento sacó fuerte batazo, que la tiene de un rebote el intermediista Ryan Court. 4-3 a la jugada. Lanzamiento, Leick saca un fuerte batazo al prado central, pero bien colocado César Pueyo. Alta la cuarta, Mala y Gómez Paz rumbo a primera por boleto. El batazo al prado izquierdo, la busca rápidamente y se la llevó Melky Mesa. Le hizo swing y no encontró nada a Peter O'Brien. Y ahora está Wilfing Obispo y es pochado finalmente Núñez. El lanzamiento línea de Gita, el prado derecho para Wilky. Lento el rodado por el lado izquierdo, la tiene Avelino. El disparo fuerte a primera y lo retira por la vía 53. Lanzamiento le hizo swing y no encontró nada a Junior Lake. Una anotada, bueno, está sacando batazo que la tiene el lanzador. La perdió Héctor Neris al momento de tirar a primera corredor. El lanzamiento bajito, va el disparo, es malo el tiro. Va para tercera Gustavo Núñez y va a llegar fácil. Está sacando batazo de fly. Será suficiente para que se empate el juego. La espera Rubén Sosa y va a anotar fácil Gustavo Núñez. La del empate. Ahí está Melky Mesa con elevado de sacrificio 6 a 6 el partido. El área por primera buena jugada de Jessy Castillo en zona buena. Elevadito que la busca Ryan Korn. Ya está debajo de ella y la captura entre el right center field que remolcó 2. Es dominado Mateo. La busca Gustavo Núñez y la captura. Lanzamiento Luznia de Gita. El prado izquierdo para Pueyo. Dobla de primera para segunda rápido. Ya que es Rubén Sosa que está en la línea izquierda. Pero se devuelve. Cuando lo hizo swing es dominado con batazo que la persigue Melky Mesa. Al primer lanzamiento es dominado. Atiene Caminero. El disparo a la inicial y completa el out por la vía 13. Está sacando batazo de fly. Viene hacia adelante rápidamente Melky Mesa. Pegado a la raya. Y la captura para el primer out del inning. Rápido el tiro al cuadro. Amagó Peter Bryant. Bueno, Brian. El lanzamiento batazo corto al prado izquierdo. Se tiró y se la llevó Melky Mesa. Va rápidamente el disparo a primera. Malo el tiro y hizo la asistencia. Dos a bordo. El lanzamiento batazo corto al prado izquierdo. Salió el tercer avance también el torpedero. La pidió Melky Mesa. Y la atrapa y sonabuena para el tercer out del inning. La botó y van a avanzar los corredores. A tercera Robelis Reyes. A segunda Franchi. Batazo en el inning número 11. Está sacando elevado al prado derecho. La busca rápidamente. Pegadito a la raya. El batazo al prado derecho. La va buscando rápidamente Jimmy Paredes. Y la captura. Va a notar desde la tercera Junior Lake. La número 8 de los toros. Es dominado Hanson. Elevado que la busca Gustavo Núñez. Y la captura para el tercer out del inning. 6. Y para el partido. El batazo de hit entre tercera y short. Detienen a Audrey Pérez. Línea de hit al prado izquierdo para Melky Mesa. Está sacando elevado que la busque el jardinero central. También Junior Lake. El derecho que finalmente aterrapa la pelota. Y de esta forma finaliza el partido con victoria para los toros. 8 carreras por 7. Ganan los toros. En 13 entradas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.